Timeline and Hashtags de Miltos Manetas y Nora Renoth, así como Work in Progress de Aldo Chaparro. Son dos exposiciones que tienen como propósito crear un diálogo entre el espacio y la materia, donde el espectador es complemento de este proceso creativo. En entrevista con Otimex, el artista Alonso Cedillo explicó que estas dos muestras se inscriben en el proyecto Drick MX, que busca hacer accesible la cultura contemporánea al público en general. Ambas exhiben, le dan un énfasis muy fuerte al proceso que hay detrás de la creación y lo sitúan como algo mucho más importante que el objeto final. Por un lado, las piezas de Aldo tienen mucho que ver siempre con el espacio negativo y con los huecos que hay en la materia y cómo el espacio en realidad se construye no solo de la forma, sino de la forma y el vacío. Y por otro lado, la exposición de Miltos también es como una especie de caja en la que entras, en la que también hay ciertos objetos y la idea es que los espectadores son los que van llenando ese espacio y la exposición se debe ver a través de los celulares. Sobre el proyecto Drick MX, explicó que se trata de una plataforma que documenta el arte y pensamiento del siglo XXI desde los ojos de los artistas, curadores, críticos y teóricos, quienes a través de entrevistas, opiniones y textos dejan registro del trabajo de artistas nacionales e internacionales. La idea era abarcar como un rango súper amplio, que no fuera ni solo pintura, ni solo arte conceptual, ni solo instalación, sino que realmente pudieras entrar a la página y ver cualquier tipo de arte sin importar el medio y entender, bueno, intentar entender por qué era que se hacía de esa manera. Por un lado, como crear recursos educacionales para mí, para mi generación y como verlos también de una forma más humana, porque generalmente siempre se veía, bueno, cuando escuchas al artista o cuando lees algo, suena como muy ajeno. Y la idea de las entrevistas era que siempre fueran súper íntimas. Timeline on Hashtags y Work in Progress permanecerán por dos semanas más en el Estudio Aldo Chaparro en la Colonia Roma de la Ciudad de México. Con información de Susana Cerezo y Manuel Bello e imágenes de María José Palma y Raúl Monroy. Notimex.